¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto! ¿Cómo va la vida? La vida va muy bien. Te pregunto yo a ti cómo va tu vida. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu Eggland Friends? ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Ah, fíjate! Estoy muy contenta, Montse, muy contenta con Eggland Friends, acá compartiendo con toda la audiencia y de tenerte sobre todo a ti el día de hoy aquí. Y surgió de la pandemia, o sea, en esta cuarentena conectamos y activamos a todos esos amigos y amigas queridísimas como tú para compartir, pues, sus momentos, sus vivencias, ideas, y reírnos sobre todo. Y me encanta tu background, está increíble. Yo, mira, tengo un toro ahí atrás, va a parecer que tengo cuernos, mira. No, por favor, por favor. No empieces con los cuernos tan temprano, Montse. No, 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 no. Vamos a quitar el chingado toro, lo voy a quitar. Quítalo, quítalo. Como dice, fue el santo cachón. Te iba a poner la... Te he tenido que empezar con la canción del santo cachón. Exacto. Ya, se ve mejor. ¿Dónde estás? En mi ranchito, en Texas. ¡Ah, qué rico! Estás en Texas hoy. Y cuéntame de tu ranchito, porque ese ranchito se ve esplendoroso. Es un... Mira, siempre tuve ilusión. Tú me conoces, siempre me han gustado los perros. Ven a saludar a Isla, ven. Ven, 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 Frida, ven. Ándale, ven. Saluda a Frida. ¡Oh! ¡Oh, no! Vamos a cerrar, pero eso es un caballo. Eso es un caballo. Es Frida, es una gran dané. Dile, hola, ¿por qué traes tu juguete? Frida, ¿se llama? Frida. La adopté. ¡Oh, Frida! Y es lo máximo, mira. Te hablan allá. Oiga, Frida. Frida. ¿No? No, no te das una cámara. No te pela, ya vas. Está muy tímida, Frida. Bájate. Ándale, ya. Sí, bueno, total. Siempre me han gustado los animales, la naturaleza. Entonces, toda mi vida, me acuerdo que desde que era chiquita yo decía, ay, yo quisiera tener un ranchito o vivir, me acuerdo que veía una serie que era en Canadá y había una cabañita al lado de un lago. Yo decía, yo quiero ser como ese señor que vivía con un oso. Se llamaba Grizzly Adams, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Grizzly Adams. Era una serie canadiense. Yo no sé por qué la pasaban en México, en el Canal 5, me acuerdo. Y yo la veía. Yo decía, yo quiero ser así cuando yo quiero, yo quiero. Nunca me mandaron de intercambio a Canadá. Nunca. De que en el transcurso de la vida uno va tomando muchos rumbos, uno viaja, hace ciertas elecciones y de repente cumplí 50 y dije, ¿y mi ranchito? ¿Por qué onda conmigo? Se me va a ir la vida yo, no voy a tener un ranchito. Dije, pues, ahorita es cuándo, porque si no mañana no sabemos. Dije, bueno, me endeudo. Se vino la pandemia. Pero bueno, aquí estoy en mi ranchito. Esperemos siga. Pero qué, bueno, pero qué belleza. Y sobre todo, además de cumplir ese sueño de pasión, yo me imagino que es un trabajón, porque ¿cuántos animales tienes? No tengo tantos, imagínate. No tengo empleados. Lo hacemos todo Yaya y yo. Entonces son seis perros, dos gatos y dos minicaballos. Entonces, todas las mañanas. Eso no es tanto. Eso no es tanto. No. ¿Qué te gustaría tener? Para mí un rancho, un rancho, rancho debería de haber, bueno, aquí no hay lugar. O sea, es un mini, por eso le digo mi ranchito, porque no habría lugar, olería a poco de vaca. Pero para que fuera, para mí, un rancho es que hay caballos grandes, que a lo mejor hay ganado por allá, que a lo mejor hay borregos, chivas, gallinas, no sé. Pero no tengo planeado, es mucha limpiadera, no puedo. Yo, con los dos minicaballitos y lo que tengo, estoy más que feliz. Si en un futuro puedo tener algún caballo grande, qué padre. Pero según yo iba a practicar con los minis y me dijeron que, oh, error, que son los más tercos, los más mulas, los más difíciles. Pero bueno. Y a ti, te encantan los caballos, ¿no? Sí. Tú sabes que yo nunca pude montar caballos, me daba pavor. Porque las dos veces se me ha desbocado el caballo. Imagínate, tú puedes creer eso. Y yo siempre tuve un burrito. Y entonces se reía a mis hermanos porque mi canción favorita era la de mi burrito sabanero. Si me ven, si me ven, buen camino. Yo con mi burro, fija, segura, pero no me pusieron alguna cosa en caballo porque siempre se desbocaba y me daba mucho... Pero los burros son bien canijos. Yo tengo aquí de vecino a un burrito. Y cada vez que ve que voy al establo de los caballitos a darles comida o así, ya está bien viejita. Creo que es burra o mula. Mula. Creo que hay mula. Digo, burros no. Mulas no hay machos, pues. Entonces, creo que hace treinta y pico de años y voy y ya casi no tiene voz. Entonces, me grita, pero me grita así como... O sea, afónico. Afónica. Y siempre voy y le llevo treats. Entonces, es muy feliz de que yo... Me busca todo el tiempo cuando voy para allá. O sea, que ahí tienes a la derecha al lado. Yo creo que te hace falta un chango. Yo creo que tú, un changuito en el rancho, te quedarías fenomenal. Un changuito. Yo no sé. ¿Los animales no te cambian la vida? ¿Cómo te ha cambiado la vida vivir en ese rancho rodeado de animales? ¿Los animales no te dan vida? De hecho, el otro día alguien me dijo, oye, tengo unos periquitos que no sé qué hacer con ellos. Te los mando. Y está bien difícil el tema de los animales en cautiverio. Porque yo no puedo tener unos pericos en una jaula. Pero a la vez, si ya nacieron en cautiverio, ¿cómo los suelta? Se los va a comer el sopilote. Claro. ¿Ves? Pero por eso no me gusta meterme en esos temas. Pero le dije a la chava, gracias, pero no. Me parte el alma verlos en una jaula. Los voy a acabar soltando y yo no sé qué va a pasar. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Ah, pues. Mándenselos a Atlantina, ella los quiere. Mira, Monse, es que tú me cambiaste la vida a mí con Pichurris. Ay, la Pichurris, ¿te acuerdas? La Pichurri. ¿Cómo no me voy a recordar? ¿Cuál está tan presente? Vivió muchos años. Sabes que se murió, ¿no? Obvio. Te mandé, te escribí condolencias y todo. Condolé. ¿Publicaste muchas fotos de la Pichurris hasta de astronauta? O yo no sé qué tanto. Menos, bueno, es que Pichurris era mi jefa, llevaba mi calendario. Mira, a veces uno menosprecia o subestima, ¿no? Es menospreciar, quizás subestima el poder transformador y ese apoyo, por eso que le dicen emotional support, Don. Pichurris, cuando tú me la regalaste, bueno, me acompañó en unos momentos muy diversos y muy duros en mi vida. Y la parte emocional, ese amor incondicional, esa tensión que es undivided attention. Exactamente. Una tensión 100%, con un amor incondicional, menos emocionalmente, personalmente. No solamente a mí, a mi familia entera, Pichurris fue la reina de esta casa. Y bueno, murió, ella pasó sus últimos años, tenía una casa de retiro en Las Bahamas, ¿no? Ay, mírala, muy nice, la Pichurris. Sí, entonces estaba en la casa de retiro en Las Bahamas, pero yo estaba terminando con el nice y me traje a Pichurris a Miami. Yo estaba en Nueva York y Pichurris, el clima de Nueva York no le funcionaba para nada bien. Y se quedó en Miami con mi mamá que, bueno, Nieves, Mamba, consintió a Pichurris muchísimo. Ay, amo a tu mamá. 18 años. Que amo a tu mamá que le mando muchos besos a Nieves. Ella está muy emocionada de que ya está contigo aquí el día de hoy, está en Venezuela, seguramente está conectada por acá. Pero bueno, Pichurris, después de 18 años tranquilita en casa, ya pues su corazoncito le falló y se nos fue a mejor vida. Y yo tengo a Diva, que tiene 15, y a Bo, que tú las conoces también, Yorkis, que tiene 13. ¿Y Pizca cuánto tiempo duró? Ay, Pizca no duró tanto, fíjate, se murió de 11, creo, de 11 años, la Pizca, sí. Impresionante los animales, la verdad, qué belleza. Lo máximo, sí te cambian la vida, te cambian ese, te dan ese amor incondicional que nadie más te da, más que tu mamá. Que, ay, ¿qué te puedo decir? Te enseñan tantas cosas. Es increíble. No como ángeles, para mí son ángeles. Son ángeles, bueno, están en el cielo con nosotros, en el Dog Heaven, debe estar Pichurris ahí bailando con Pizca. Ándale, exacto. Y segurándonos. Y que yo iba a pensar que esa mexicanita le iba a dar la vuelta al mundo. Se me comió todas las joyas, los collares. Bueno, Pichurris, ¿cómo chingó? Chinga Pichurris, por eso se llamaba. Divertidísima. Mira, qué linda, Monse, qué belleza, la verdad. Ay, igualmente. Y ahora ya no vas a tener a otra Pichurris, ya no quieres otra. Nadie sustituye a nadie, pero qué padre de poderle dar amor a otro perrito. Que te lo va a dar el amor, no va a ser a él o a ella. Ya no me estés embaucando en adoptar un perro. Deberías de adoptar un perro. No, el perico, de repente me cambias la vida con el perico otra vez. El perico no es bueno, Atlantina. El perico no es bueno. Ya sabemos. Ya sabemos que el perico hace daño, pero... Pero... Yo insisto. Yo sabes que yo soy terca. No eres Aries, pero yo soy Tauro y ahí voy con mi terquedad. Tauro más terca que nada. Mi papá era Tauro, hijo de la fregada. Sí, bueno, puro fuego. No, chicas. Mira, y felicidades, porque además de cambiarnos la vida, tú acabas de celebrar tu boda, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Acabo. Acabo de anunciar. Lo que pasa es que me da risa, que todo el mundo cree que sabe todo, que esto y que el otro. Y hay cosas de la vida personal que tampoco es como que dan ganas de mostrarlas todo a su tiempo ni nada. Cada quien tenemos nuestros tiempos. Y ahora ya decidimos sacar la foto, pero fue en diciembre, pero bueno. Pero me encanta. O sea, mira, no sé la verdad cuál de las dos es más guapa, brillantes, inteligentes. Hacen una pareja más divina del mundo entero. Ah, sí. O sea, y hablando un poco de eso, o sea, ¿cómo agarraste el valor? ¿Cómo pones el valor de presentarla a tu mujer ahí al mundo entero? Pues así, así hay que armarse de valor. ¿No sabes cómo agarré el valor? Yo siento que hago más por más gente compartiéndolo que guardándomela para mí. Yo me guardo para mí mi amor, pero comparto nuestra felicidad y la relación. ¿Por qué? Porque hay muchas niñas ahí, hay mucha gente ahí que se siente sola, que no se sienten aceptados, que se sienten que no quieren seguir viviendo así, y la verdad, no pasa nada. Tenemos que aprender los seres humanos a respetarnos los unos a los otros, a valorarnos, a que nos importe más el alma y el corazón. ¿Qué risa? O sea, la gente heterosexual no va por la vida viendo, a ver, ¿a ti cómo te gusta? ¿Te gusta para atrás? ¿Te gusta como el... O sea, nada más eso, nada más se lo hacen a la gente gay. Es ridículo. Es absurdo y ridículo. Entonces, por eso, por eso, por eso decidí compartirlo, porque no pasa nada. Al contrario, el amor, como dice en la frase trillada, amor es amor. Y qué bonito que todos los seres humanos nos demos amor. Yo creo que somos almas, que si me tope a una mujer que con esa alma sentí una compatibilidad y un gran amor y me toca compartirlo en estos momentos, lo estoy compartiendo y lo estoy viviendo. Mañana, quién sabe, esperemos que dure toda la vida. Pero pues, como ya he pasado por varias relaciones, ya no sé qué decirte, mi reina. Pero boda, esta es la primera. Sí. Bueno, no. Me casé con un hombre, acuérdate, hace muchos años. La segunda. La segunda. Ahí sí eres bien valiente para tirarte esta dos veces, ¿no? Ya sé. Yo decía, yo siempre he dicho, mira, yo siempre dije, y lo sigo diciendo, que un papel es un papel, tal como se firma, como se firma otro, tal como se rompe, como no se rompe. Un papel solo por los rights, por los derechos, por, ¿sí sabes? Porque, solo por los derechos. Porque en realidad el amor no debería enseñarle un papel, sino es algo más profundo que un papel. Totalmente. Totalmente. Es un compromiso, ¿no? Tú estás haciendo un compromiso del día a día. Exactamente. De compartir con esa persona, de entender, de darle apoyo, de tener, pues, tu vida, tu relación. Y no siempre son caminos smooth, ¿no? Sí. Tratas de que seas la más smooth del mundo. Exacto. Pero una Ariana, ¿y ya, ya qué signo es? Virgo. Ahora eres waltera, ¿o qué? Ya que desapareció Walter Mercado, ahora eres... Mucho, mucho, mucho amor. Me encantó. A ver, aviéndote los signos, ¿sabes de signos o nomás por curioso estás preguntando? No, hoy Joan me mandó una cosa ahí que hay nuevos signos. Y ahora me tocó ser Aries y yo no quiero ser Aries, yo quiero ser Tauro. Aries es lo máximo, ¿qué te pasa? Menta. ¿O qué me va a tocar? No, son muy egocéntricos. Pues, un poquito, un poquito. Mira, cállate, cállate que tú también. Así que creo que no hay mucha diferencia entre Aries y Tauro. Estoy en la cúpida, estoy en el borde. Yo cumplo el 22 y entonces cambia el 21 y tengo mi ascendente en Aries. No sé, pero el Walter Mercado me cayó muy bien y me encantó. Yo la verdad que me leo todos los signos y el que le diga que va a tener el mejor día, today's your lucky day, ese es el que... Ah, ese es tu signo de hoy. Muy bien, muy conveniente. Entonces, me paso por todo. Voy a aplicar. Ahorita que estaba, la cosa estaba en retrógrado y me tocó Scorpio y estaba muy alborotada. Porque los Scorpios son muy sensuales y son muy atrevidos y muy apasionados. Dicen que cuando un Scorpio se enamora de ti, te ama por el resto de la vida. A ver si me consigo un Scorpio. Pues mira, yo soy muy competible con Scorpio, ¿eh? En muchos... Bueno, tuve una pareja Scorpio y mi mamá era Scorpio. ¿Tu mamá era Scorpio? Sí. Guau. Pero creo que los Scorpios son súper... Sí, son muy pasionales, ¿no? Y tienen... Como dicen que tienen... Son rencorosos. Una vez que te vengas con Scorpio, no perdona. No, no hay... No olvida. No perdona y no olvida. Así que, ojo. Ya sé. No, don't be tough for Scorpio. Eso dicen. Aquí tenemos Libra, Leo, Scorpio. Nos están diciendo sus signos zodiacales. Ah, bueno, mira qué maravilla. Pues es que ¿cuál va a ser el mejor? O sea, el mejor va a ser el de cada quien. Te apuesto que Leo va a decir que Leo es el mejor signo. Que Scorpio es el mejor signo. Que Tauro es el mejor signo, ¿no? ¿Quién sabe? No, exacto. Yo creo que hay que... No, uno hace lo mejor con lo que uno tiene. ¿Ah? Que yo creo que hay que ser la mejor versión de nosotras mismas en el transcurso del tiempo. Porque los signos, pues no sé. Mira, ahora hay un Virgo. Ahora hay una Libra. Géminis. ¡Ay! Me dijeron, cuídate de Géminis. Capricornio, Virgen Santísima. ¡Sagitariana! Sagitariana. ¡Sagitariana! ¡Viva el amor! ¡Sagitariana! Mira, es impresionante a la gente cómo le gusta. ¿Viste el documental de Watermark? Lo estaba viendo, por eso me acordé. Pero sí, a la gente le encanta que le digan... Muy... ¿Qué les va a pasar? ¿Y para dónde van a ir? Y... ¿Sí sabes? Y sus... Yo siento que las características del Zodíaco chino, lo has leído. Dependiendo del año que naces y todo el rollo, y que si eres caballo de fuego, caballo de tierra, caballo de... Yo soy caballo de fuego. Tiene mucho que ver, más que el signo en sí, porque un ari es hombre y un ari es mujer somos diferentes. Tú eres caballo. Tú eres caballo. Yo soy caballo de fuego. Yo soy mono. Mono de plata. ¿Por eso que ya se me compraron un chango? Sí. Y le pones el plantina. El pobrecito va a tener problemas de cómo decir su nombre. Me imagínate. ¿Mono de qué? Mono de plata. ¡Ay, chingos! ¿De plata? Yo había oído tierra, fuego. De plata, de billete, así, mira. ¡Ay! Ok. Mono. No, pero los monos son muy divertidos, son audaces. Cagan por todos lados, me voy a tener que traer en pañales. Riendose, hay que irnos. ¿Estás hablando del mono en el signo o el mono físico? De los dos. Ah, ok. Los chinos sacaron esas características del mono físico. Pues sí. ¿No? Sí, sí. Yo no sé, yo creo que uno, como dices tú, cada día das lo mejor de ti. Buscas dar la mejor versión de ti misma, independientemente de los signos, pero hablando del documental de Walter Mercado, me pareció que era una persona tan linda. Sí. Tan fabulosa, y como dices, flabbergasing. Sí, sí, sí. Y todo lo que recorrió, y cómo... Y todo el éxito que tuvo, y toda la gente que quería escucharlo, y verlo, y todo. Justo ayer, por eso me acordé de Walter, porque ayer estaba viendo el documental. No, y divino, con sus capas, fabuloso, me pareció extraordinario. Mira, y tú, y aparte, viene, tú sabes, de Puerto Rico, que siendo una tierra, una isla americana, siempre no es considerado, o sea, los puertorriqueños se consideran más latinos, o no, ni siquiera los puertorriqueños, o sea, los Estados Unidos no considera como que los puertorriqueños sean americanos. Americanos, exacto. Y él llega a Estados Unidos, y al mundo entero, y conquista audiencias mundiales. Bueno, un poco como tú. Tú, de México, estás dentro de Estados Unidos, tienes tu rancho, estás conquistando ahí todo el Animal Kingdom. ¡Guau! ¡Qué conquistadora soy! ¿Cómo se siente una mexicana en the USA? Una mexicana en the USA, y pues mira, te recuerdo, que estoy en Texas, y lo que es Texas y California eran México. Entonces, no me siento muy lejana ni nada, porque ahí está lleno de paisanos mexicanos, que pues, sí, pagaron con la tierra, pero no sacaron de la gente, y aquí están todos. O sea que yo, me siento muy bien y muy a gusto. ¿Tú entras con tu pasaporte mexicano? Yo entro con mi pasaporte americano, tengo los dos. Ah, fíjate, mírala de ella, brrrr. Tengo tres, tengo el español también. ¡Au! Oye, ya, que es la de Yaya. Yaya sí tiene suerte. Ah, sí, pues Yaya es de Europea. ¡Qué afortunada! Sí, ya va a ser, este, va a tener su residencia por estos rumbos. ¿Y tú cómo sientes que ve la gente, por lo menos en México o en Estados Unidos? ¿Hay una diferencia de cómo toman o cómo ven, pues, tu relación con Yaya, tu matrimonio o todavía, o es bastante avanzado? Ay, pues tú sabes, Sheila, yo creo que en Estados Unidos dicen que son más open mind, según en qué estado. En Nueva York puede ser más open mind, en Los Ángeles pueden ser más open mind. Es que depende, es que se me hace que hay doble moral en todos lados. Porque, sí, 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 pero hasta que, ay, no. Sí, pero no tanto. ¿Sí sabes? Sí. Entonces, bueno. Entonces, no sé qué decirte. Yo digo que estamos mejor en el mundo entero. Creo que cada vez estamos evolucionando más mentalmente, emocionalmente, los seres humanos. Y nos estamos dando cuenta de tantos prejuicios y estupideces que hemos heredado de otras generaciones y de comportamientos que hemos aprendido. Que no están correctos, que no son buenos y que no nos traen nada bueno más que envidia, coraje, separaciones y, pues, y muchas cosas malas. Entonces, siento que vamos mejor cada día, pero que todavía no estamos ahí. Yo no sé qué día vamos a estar en dónde. Hasta que nos muramos y hasta que, o hasta que todo el mundo tenga un grado de conciencia y nos demos cuenta que todos somos uno. Pero no les, no les, no nos cae el, el, el rollo. Y aunque yo, según yo, lo creo firmemente, a veces, mi, mi humanidad, lo ser humano, me saca de esa vibración. Y me tengo que acordar que no seas tonta, que todos somos uno. Entonces, nos falta evolucionar mucho en ese sentido. Pero vamos en buen camino, ¿no? Siento que vamos en buen camino. Siento que esta pandemia también nos ha ayudado muchísimo, aunque para muchos se les haya hecho lo peor del mundo. Siento que nos ayudó a los seres humanos muchísimo. Pero espero que no sea momentáneo. A lo mejor por eso no se acaba. Y va a durar más de lo que esperamos, porque el ser humano no estamos entendiendo. Y hasta que no entendamos, esto no se va a quitar. No sé. ¿Cómo vas a volver a... O sea, yo espero, no, realmente yo espero que ese grado de conciencia sí cali. Y sí penetre. Y siento, por lo menos con los comentarios, con la conexión que he tenido durante este A-Gland Friends. Ya son 69 entrevistas, eres el número 69. ¡Ave! ¡Me encanta ese número! ¡Eso es mi pelo! ¡El número! ¡Buen número! Pero hoy especialmente para ti. ¡Ay, gracias! Que la tiquitiqui no se ponga celosa, sino que está bien. ¡Ay, la tiquitiqui! Me va a estar ahí. ¡Ay, qué lisa mi tiquitiqui hermosa! Sí, 69, muy buen número. Pues felicidades, ya muchas entrevistas. Pero mira, luego también la gente, cuando están ante una cámara o ante la demás gente, ponemos cierta cara. Yo no, eh. Yo sí soy muy transparente. Y también, bueno, lo que pasa es que no me grabo enojada, porque también asustaría. También veo mis momentos que me enojo y me desespero. Pero bueno, eso no lo graba aún. Me gusta cuando haces esa ceja así. Sí. Ya me has visto enojada. ¡Uy, hija de tu fregada! ¡Ay, ya! Bueno, ya. ¡Puta! Bueno, ¿qué tal? El área. Pero luego tenemos muy mala memoria. Al ser humano se le olvidan muy rápido las cosas. Y vuelve a su ciclo. Es muy fácil que en vez de seguir lo bueno, sigamos muchas veces lo malo. Entonces, ojalá y no se nos olvide. Ojalá y de verdad sí haya una evolución que nos está enseñando este planeta a prueba de... A gritos y sombrerazos. A gritos y sombrerazos tal cual. Es un full stop, un freno de mano donde nos puso a todos. Y eso es lo que dices tú, que somos todos uno. Aquí, este virus, estamos todos expuestos. O sea, no discrimina ni de zip code, ni de color de piel, ni de religión, ni de estatus, ni de género. Va con todo, para todo el mundo. Sí, pero a lo que yo me refería que todos somos uno. Es que yo siento que tú, Eglá, no te vayas a ir muy loco. No está muy loco. Y estoy hablando no yo en... No voy a hablar en yo. O sea, si yo lo digo es porque eres tú, tú, tú y todos los que nos están escuchando y que están aquí metidos. Que tú... Yo más de rato soy Eglá. Y soy la señora que está acá abajo en mi casa. Y soy el que me vende el pan. Y soy el que se ve súper atendiendo. Y soy... Todos somos uno, en realidad. No sé. Y al final todos somos uno. En conjunto con Dios. Entonces, sí. Si nos viéramos de verdad más así, yo creo que seríamos más... We would have more kindness with each other. Y nos respetaríamos más, seríamos más... ¿Cómo se dice kindness? Más lindos el uno con el otro. Tendríamos más compasión los unos por los otros. No sé. No, es la pura verdad. No digas, no sé, si lo sabes y lo haces y lo vives y lo transmites. Porque si algo has hecho siempre, Montserrat, de todos tus programas, con tus amigos, con tu familia, con tus animales, con todo lo que promueves, you foster ese espíritu noble en cada una de las personas. Y si todos tuviéramos ese entendimiento, tuviésemos mayor empatía y el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades, de nuestra coexistencia. Porque quizás no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestras formas de pensar, pero el respeto nos hace coexistir. Y yo, ¿sabes qué? Yo crecí en el Amazonas y para mí el crecer en el Amazonas me dio unas tres lecciones muy valiosas. A ver, ¿cuántas cosas? La perspectiva de lo que es uno o tu posición en el mundo frente a la naturaleza, no tienes nada que hacer. O sea, tú no, el ego y eso que el hombre es el conquistador y el dueño del mundo y el que lleva la batuta y bla, bla. No, la naturaleza decide que tiembla, tiembla, si se cierra, se cierra. Esa es tu perspectiva en el mundo, ahí está. No te creas tanto, hay algo mayor que tú y tienes que trabajar siempre hacia un propósito más grande que el interés individual. Luego es la coexistencia. Tienes un mundo, una selva donde hay una cantidad de animales de todos tipos de diferentes especies, pero coexisten, tienen una empatía, hay un respeto, hay un balance en la coexistencia. No es que el león se está comiendo todo y entonces desforestó la selva y no quedaron gaviotas y no quedaron pescados y no quedó nadie ni venado andando. No, hay un balance y sobre todo la importancia de ser mujer, porque las amazonas le ponen el nombre por la mitología griega. Cuando se perdió el Orellana, que era el mejor hombre de Pizarro, esos conquistadores que te vinieron a quitar tu lindo México también, ahí a tu pedazo de Texas y de Río Bravo. Bueno, cuando llegaron a querer robarse el tesoro de los incas, se pierde Orellana, que era uno de los mejores hombres de Pizarro, detrás de Atahualpa, que era el inca, el hermano de Tupac. Con el tesoro gigantesco que todavía hasta el día de hoy lo siguen buscando, el famoso El Dorado. Cuando se pierde la mitad de este río inmenso, se encuentra con una tribu de mujeres que, hombre, lo han dejado desmanijado, le han matado a la mitad de su ejército y eran unas mujeres, bueno, son, se dice la historia, que eran unas mujeres guerreras muy fuertes y muy poderosas, donde eran excelentes con el arco y la flecha. ¿Y dónde crearon esas mujeres? Que a todas las mujeres se nos olvidó que tenemos esa guerrera adentro, a muchas de nosotros, y nos dejamos maltratar y hacer menos, y no luchamos por lo que queremos. Bueno, tú no eres, a ti no se te ha olvidado. No, a mí no se me ha olvidado, y estoy aquí para recordarles a todas las mujeres, que nadie se robe sus sueños. Eso es lo que estamos haciendo. Que nadie, nadie se robe sus sueños, que pueden conseguir lo que ustedes quieran, que no por tener un marido y ser amorosa y atenderlo a veces, no mereces también que te atienda, y no quiere decir que tengas que dejar toda tu vida y todos tus sueños por tener una familia, que lo puedes hacer, que es un matrimonio con ayuda de dos o una pareja, que sean dos y los dos, cada quien tiene su camino y otro que vayan juntos, pero que se respeten y que se hagan valer siempre, ¿no? Y me pareciera que es tan difícil de entender un concepto tan simple. O sea, yo llego a mi cuarentena, yo llevo cinco años viviendo en Nueva York, con las goleadoras y el trabajo con las Naciones Unidas y la Copa, y de repente esto todo está pospuesto, todo está paralizado, no sabemos si va a haber un partido de fútbol, si la gente va a venir, y yo dije, oh my God, qué horror. Me vengo a Miami porque mi hermano me convence de que, mira, Iglatina, no te puedes quedar acá, yo sé que tú te las das de muy machote, muy fuerte, muy independiente, pero esto va para largo y vente que está cerca de tu familia. Y entro a la casa de mis padres y estoy con mi sobrino de 15 años en cuarentena. Y el niño tiene unos conceptos súper machistas, arcaicos, obsoletos, de compartir esas tareas, ¿no? Entonces, porque tú eres niña, tú cocinas, tú limpias, y tú, y tú, mira. Y le dije, oye, es que el valor, la fuerza, la empatía, la colaboración, no te vienen en un kit por género, no te vienen porque eres femenina o porque eres masculina, sino te vienen por ser humano, ¿me explico? Y es lo que la gente, yo creo que un concepto tan simple de la colaboración, de los matrimonios, tú no tienes que dejar tu vida por nadie, entre parejas, entre hombres, mujeres, entre cualquier tipo de relación, hasta inclusive amistosa o de familia. El entender un poco ese respeto a cada uno y el poder compartir esas tareas, yo creo que es importantísimo para poder también sentirse uno valorado, porque si no ves tantas mujeres, y en esta cuarentena cómo han sido también abusados, han sacado líneas de abuso. Bueno, todos los divorcios que ha habido, toda la violencia horrible también, porque también está hecho de que el hombre se va, no está todo el día, se va a trabajar y luego regresa y ya, y luego no están acostumbrados a convivir. Hay muchas parejas y matrimonios que ya se divorciaron porque no estaban acostumbrados a convivir. Pues qué bueno, mira, qué bueno, porque si no son del uno para el otro, qué bueno, mejor. No sale solo a que mal ha acompañado, ¿no? ¿Para qué pasarla mal si solo hay una vida? Hay que tratar de ser felices, es lo único que tenemos que hacer aquí. Exactamente. Es solo una vida y hay que ser felices. Nosotros aquí en Eggland Friends hicimos un reto, que es el Eggland Friends July Challenge, con la idea de que algo tan simple como una sonrisa, que es tan, a veces uno menosprecia, quizás el, o subestima el poder de sanador que tiene mostrar las muelas. Claro. Y es un reto que tenemos todos, aunque no queramos sonreír, compárteme tu sonrisa. Y yo creo en ese poder universal de la oratoria, de todos juntos, de que de eso se multiplique y se multiplique el positivismo. Yo también. A mí me da risa, luego veo gente amargadísima, amargadísima, ya sabes, y le sonrío a propósito. Hay unos que no me regresan la sonrisa, y hay otros que sí como que se ablandan, me dicen ahí, se le quita medio lo amargado. Mi mamá me decía, me daba risa cuando estábamos chicas. Dicen, levántense, buenos días, levántense, y ahora véanse al espejo y sonrían. Y te juro que es muy buen tip, porque hay días que uno no amanece tampoco tan de buenas, dependiendo los días del mes, o dependiendo qué te pasó, o qué no te pasó, o si amantes es triste, o si estás enojada, o si estás, no sé, desanimada. Pero aunque estén así, levántense, vayan al espejo, hagan lo que mi mamá dijo, sonrían, y vas a decir, ay, bueno, pues, vamos a ver lo positivo del día de hoy, ¿no? Es impresionante cómo cambia lo que tú estás diciendo, y qué linda que tu mamá te hacía hacer eso. En mi casa también es un poco lo mismo, y mi mamá tú la conoces, siempre es con una sonrisota. Y la idea es que si tú le sonríes a la vida, te cambia tanto lo que tu mente está enviándote, tu mensaje, y es químico, te segrega las endorfinas de la dopamina, de lo que te hacen glos, sonreír, estar bella, sentirte increíble. Y yo no puedo creer que alguien en la calle a ti no te sonría de vuelta. O sea, ese mujerón sonríe y bueno... Mira quién habla, mira quién habla. ¡Ah! Pero sí, sí, y aparte en el pedir está el dar. En como pides las cosas, todo, todo se te regresa. Entonces, ¿y qué quieres? Que se te regrese en una mala cara, mejor sonríe. Es más, hasta hablando por teléfono se nota si estás sonriendo. ¿Te lo juro? Hasta que aunque no estés viendo a nadie cuando estás hablando, si sonríes, si, ay, sí, se nota en la voz, se nota. Se nota. Y a ti lo que se te nota es que estás más bella que nunca. ¡Ay, qué linda, gracias! ¡Ay, comprendo! Me parecieron que no eran los frenos y hablo como si pisapa, ¿no? No son frenos, es un paladar. ¿Tienes frenos? Un paladar. Es una novedad. Bueno, esa novedad... Invisalign. No es esa marca, pero sí. Es una marca mexicana. Bueno, le hacemos la promoción después. Mira, pero a mí lo que quiero saber es de la manera... Al igual que se llama. ¿Cuándo es? Tu línea de cosméticos que acabas de lanzar. O sea, yo no hago más que felicitarte por todos los éxitos. No, es un skin care. Skin care. Luego te los voy a mandar para que te los pongas. Mira, te voy a echar el rollo que siempre... Yo creo que ya la gente que me ha visto va a decir, ¡Ay, pobre Monserrat! Siempre repite lo mismo, pero es la verdad. Tú sabes si yo empecé a hacer una marca de ropa. ¿Por qué? Porque hacía un programa de televisión y no hay dinero que te alcance para comprarte un cambio diferente para cada programa, cada evento, cada esto. A veces te prestan, a veces no te prestan. Entonces dije, no quiero hacer una marca de ropa. Ya siempre estoy haciendo la marca de ropa. Obviamente ya sabía, pero haciéndola te das más cuenta, que uno paga mucho nombre, o sea, marca. Y a veces ni siquiera es calidad, ¿no? Y un día, por hacerse el destino, no me preguntes, estaba yo en una comida y conocí a un científico de unos laboratorios de Barcelona que hacían unas cremas muy buenas. Y platicando le digo, dime que las cremas no son como la ropa. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues sí, que pagas más la marca que el producto. Me dice, pues desafortunadamente, como se necesita mucha mercadotecnia, publicidad, bla, bla, bla. El 100% que se gasta en cremas, por ejemplo, el 80% lo usan en mercadotecnia, publicidad y empaque, y solo el 20% en el producto. Y yo dije, no, yo quiero unas cremas que para mí, hazme unas para mí, ¿me puedes hacer unas con más vitaminas y nutrientes y todo? Y me dijo, pues sí, sí puedo. Le dije, no, no, saquí en la botella de agua, ahí, échamelo, donde sea. Me dice, sí, sí puedo, pero te tengo que hacer un tiraje de las máquinas, no te puedo hacer uno, nada más. Entonces, así empezó todo. Saqué unas cremas mías, que luego dije, ¿cómo me deshago de todo el tiraje? Porque las cremas te pueden durar un año, año y medio, con todas las características al 100%, pero luego se les van bajando. Y dije, ¿qué hago? Y fue cuando hice ahí un intercambio con unas personas que querían que anunciaran una cosita para abajo de los ojos, y les dije, sí, no me paguen, pero vendan mis cremas para nada más recuperar lo que invertí, y no se me echen a perder. Y tuvieron mucho éxito, porque de verdad, fuera de bromas, puedes llevarlas a un laboratorio, vas a ver lo que tienen. Y, por hacerse el destino, le llega alguien de Sephora, y me dice, oye, tus cremas están buenísimas, ¿por qué no haces una línea mexicana? Y le dije, bueno, sí, con Sephora. Le dije, claro, yo feliz, pero si me dejan hacerlas, a como las quiero hacer que yo me las quiero poner. O sea, que de verdad yo sepa lo que me estoy echando en la cara. Claro. Tanto ponemos y nos ponemos cosas que no tenemos ni idea de lo que nos estamos poniendo, que nos dicen que es una cosa y no lo es. Entonces, así empecé a hacer Grimau, que es mi segundo apellido, en honor a todas las grandes mujeres de mi vida que amo y que amé y que adoraré siempre, como mi mamá y todo. Y sacamos esta línea por el momento de he hecho productos, que están hechas con el, con los, con, no, 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 no están, no son cruelty free, no están, no están testeadas en animales, no contaminan, por ejemplo, el scrub, el exfoliante. Casi todos los exfoliantes tienen partículas de plástico. Este está hecho con cáscara de nuez, entonces no contaminan, son, tienen células madre de, de frutas, tienen muchos nutrientes, vitaminas, y la verdad están bien buenas. Están súper buenas, yo me las pongo. Es más, ahorita que ya traigo todas, que me estoy poniendo todo, me falta una espumita para, porque a mí sí me gusta enjabonarme después de quitarme el manillaje, y luego ya me pongo el scrub. Entonces voy a, voy a hacer alguna que otra más que quiero. ¿Quién llegó? Ven, ven para que conozcas a tu tía Monserrat. ¿Qué? Pero ya no meto un veje, no meto un veje el set, paso por ahí. ¿Es el de 15 años? ¿Es el de 15 años que dijiste? 15, 16. Cumplió 16, mira. ¿Cómo estás? Te veo el puro pecho. Hola, ¿cómo estás? Qué guapo. Gracias, tú estás más guapa que yo. Ay, qué lindo. Míralo, qué coquetón. Ay, qué guapo. ¿Tú puedes creer? Mira, tienes 15. 16. 16, ¿verdad? Sí, 16. Acaba de cumplir años. Ay, feliz cumpleaños. Qué guapo. Dile que se porte bien. Te voy a dar pips. Mira, llama a tu tía Monserrat, después habla con ella. Que hace, que está en Texas, a ver si. ¿En Texas? Ya, está en Texas, tiene un rancho. Los hijitos vienen acá. Monserrat me la agarró a pichurris. ¿Oh, de verdad? Sí. Sí. Yo creía que lo que encontraste en la calle, tú me dices, no me tiras. No, en México me regalamos a cerrar a pichurris. Me cambió la vida con pichurris. Sí. Pero pichurris, no era, pichurris era de pedigrí. Pichurris era del mismo creador de Diva. Pero no, eso, eso es pedigrí, pedigrí mexicano. Exacto. Son mexicanas las dos, sí. Eran mexicanas. Es la mejor personalidad del mundo. Cuéntale la historia de pichurris, cómo se peleaba conmigo de niñito. Ah, no, pichurris lo mordía cada chiquito y él la agarraba por los pelos. Quería jugar con él y la agarraba por los pelos. Entonces, en el carro, mi mamá desesperada, porque yo, él tenía tres años, yo lo agarraba a él por los pelos, para que no me tocara pichurris. Defendiendo yo a pichurris, mi mamá, y él me agarraba pues a mí por el pelo también. No, bueno. O sea, él tenía tres años y agarraba a pichurris y a mí por el pelo y éramos así. Mi mamá, ¡ah, ah, ah, ah! Voy a chacar. Todos por los pelos, agarrados. Todos agarrados por los pelos, pero ya está grandísimo y la verdad es que es un hombresote y es un niño con un gran corazón. Y ya no vas a tener una pichurris tú, vas a tener un perro más grande, ¿verdad? Sobrino. Yo quiero un perico. Mis, tú y tú perico. Está bien puesto, perico. Un African Grey. No, el amazónico. Ah, como los, pues ve al Amazonas, te paras ahí, les das comida y van a llegar y van a estar libres y van a ir a ti. Eso digo, le dije a mi papá y me dijo que volaban todo el tiempo, que estaban sueltos, porque acá, no sé, pues es un... ¿Ves? Es un Amazonito. Mejor ve al Amazonas, tienes paciencia, te sientas, les empiezas a aventar semillas o algo y ya, que se acerquen. Monse, no puedo ir a Venezuela. Este, espero que muy pronto me acompañes, cuando vaya al Amazonas me acompañes. Ay, es cierto. Vamos de guerrera. Sigue Venezuela, sí, qué horror. Sí. Tienes toda la boca llena de razón, se me fue la onda. Y yo fui al Amazonas, ¿te acuerdas? En Venezuela. Sí, claro. Sí. Está hermoso. Ay, sí, está hermoso, unas cascadas preciosísimas, yo ahorita no me acuerdo. Él estuvo en la finca, bueno, en la finca se la quitaron a mis padres hace 10 años. No, hace menos como 8. 2008, no, de 12 años. Yo tenía 6 años, sí, lo quitaron como tenía como 9. Está bello, está robando cámara, él nada más está robando cámara, de aquí le salió. Muy guapo, ¿qué dice qué? Para que se den un taco de agua. Está muy guapo, sí, no le digan tanto, pero es más guapo de adentro. Eso es lo más importante porque lo de afuera se te quita, se te acaba con el tiempo, con Dios no quiera un accidente, con lo que sea. No, vamos a usar tu crema. Entonces cuéntame, tienes 8 productos de Grimaud, ¿y dónde los conseguen? Ahorita nada más están de venta en sephora.mx.com, en línea, y luego en las tiendas, y esperemos que nos vaya bien y que se vendan también después en Estados Unidos, porque me hablan de muchos, me escriben de muchos países que sí, a Italia, España, y yo, ay, pues si fuera la dueña de sephora, yo las aviento a todos lados, pero, pues, la historia. Pero hay que llamar al dueño de sephora a decirle que las ponga en todas partes. ¿Verdad? Pues depende de lo que les vaya en México, pero de verdad, con la mano del corazón y la responsabilidad que siempre he sentido, les estoy compartiendo un producto que no lo hice para hacerme rica, ni me voy a hacer rica con las cremas. Además, obviamente, si les va bien, me irá un poquito bien, pero no lo hice por ese motivo. No importa, ¿verdad? Que lluevan los chavos. Mira, sí. El dinero no es todo en la vida, nada más aminora las penas. Es la verdad, la felicidad. Escucha. Es la verdad. Es verdad, es la pura verdad, pero fuck your money feels good. Bueno, aminora las penas. No es lo mismo estar en una cuarentena preocupada, que te están bajando el sueldo, que te quedaste sin trabajo, que estar en una cuarentena sabiendo que tienes en el banco dinero, ¿verdad? Obviamente cambian las cosas, pero no hace la felicidad. Te da tranquilidad. Sí. De cierta manera, pero bueno. Bueno, es verdad, mira, muy sabia, te estás muy espiritual. No, pues es la verdad. Ah, es como cuando dicen, ay, un día un millonario me dijo, pero es que ¿para qué quieres dinero? Y yo así, o sea, pasando la madre, le lo juro, y volteo, y no le dije nada. Pero dije, pues sí, como él tiene, pues ¿para qué quiere? O sea, ¿cómo? Porque pues yo pago mi luz y mi agua y yo me mantengo como mujer. No tengo nada, no tengo papá que me mantenga ni nada. Entonces, como mucha gente que está ahí. Y entonces dices, pues para eso quiero dinero, no quiero dinero para comprarme un avión. ¿No? Ve, en fin. Y mira, comprando un avión, yo creo que yo te veo y digo, todo lo que ha logrado Montserrat, todo su sueño. ¿Hay algo que te falta que quieres hacer? Sí, me quiero sacar la lotería para pagar el ranchito. Acabo de pagar el ranchito, que no me lo quiten. Para, para tener un mini colzoncito para no estar preocupada si tengo o no trabajo. Y para repartir de una manera ese dinero. Te juro que si a mí me toca la lotería, ¡uy! No me tocaría a mí sola. No saben cómo haría de cosas y repartiría. Y no es para hacérmela buena. Siempre he querido tener un santuario de animales. Un albergue de perros, te consta. ¿O no te consta? ¿Un albergue de? De perros. Sí. Pero el que trabaja todos los días, sí, los rescata, le das de comer. Vienes, haces que todo el mundo adopte. Monserrat, tú le has cambiado la vida a todo el mundo. A mí me regalaste a Pichurri, pero Aldo, que no podía ver un perro jamás en su vida, anda como una vedera. ¡Corrita! Aldo enviaba a los perros, ¿lo puedes creer? A la Pichurri me la patí dos mil meses. No me digas que le pego. Y ahora ya tiene a Rita. Casi lo mato. Pichurri se le hacía pipí en su cama. Y se le comía los zapatos. Pichurri era vengativa. ¡Qué bueno! Pero mira, acabó queriendo un perrito. ¿Por ti? Pues. Sí, bueno, como cerrata, te vas ahí al rancho y haces community service. Él está buscando. Mira, aquí está community service. Si no es el rancho, ándale, necesito que me ayude a levantar los pautos de los caballos. Vé, Rita, que te quiere conocer el sobrino. Ay, vente, vente. Ay, dile, hola. Ay, Frida. Ay, allá está la cámara, Frida, allá. Frida. Ay, qué guapa. No, hombre. Está muy grande. Ay, mira. Es un pepo, ¿qué es? No, qué perro, es un guay. ¿Qué perro es? Grandanés. Grandanés. Ándale, que parece. Uy, es un pony. Es así, está mal, ¿no? Huge. No me quiero imaginar la limpieza de Frida. ¿De qué? El morning, el morning cleanup de Frida. El morning, no, ella, ella, pues sí, sí, perro grande que era grande, pero, hay que limpiarlos, ¿verdad? Pero cuando la adopté tenía diarrea, no saben lo que era eso. La adopté y duró dos meses con diarrea, estaba flaca, que la maltrataban, que la salvaron de un, no sé de dónde. Qué horror, cómo maltratan a los animales. Pero entonces, ¿tendrías un albergo de perros, un santuario para los animales? Sí, este, no sé, ¿ayudaría a gente que sé que está necesitada en muchos sentidos? ¿Por qué no? No me estoy haciendo la madre Teresa, pero de verdad, ¿para qué quiero tanto dinero? Por ejemplo, las loterías estas de Estados Unidos, ¿cuántos son? 100 millones de dólares. Entonces, güey, ¿qué hago con tanto? ¿Lo reparto? ¿Para qué lo quiero yo? De verdad, no recompré. Así como la gente que luego dice, no, sí, una casa acá, otra acá, otra acá, otra acá. Un avión, no, ni madre, sí o no, ¿para qué? No te hace feliz, yo nada más ya sé qué quiero. Ya acabé de lo que quiero. Gracias a Dios, he trabajado muy duro para ver lo que tengo y nomás acabando de pagar esto ya, ya no quiero más. Nada más hacer por más gente o animales y ya. Me encanta, te acompaño perfectamente en eso. Nosotros ponemos el albergo de la vida marítima. Ah, qué padre, imagínate. Tortugas, tiburones, él no quiere nadar conmigo con los tiburones, yo hago los tiburones y él dice que creo que los tiburones. Cuéntale la historia de mi cumpleaños. Bueno, me dejó nadando con un tiburón en la mitad del agua y yo, tiburón, entonces en vez de acompañarme al lado, él se fue, corrió sobre el agua. ¿En dónde había un tiburón? Miami está lleno de tiburones, entonces yo me tiro a nadar y vamos a pescar con mi otro ¿Qué tipo de tiburones? ¿Tigre o...? Bullsharks. El más agredesivo, Bullsharks. Los Bullsharks. De veras, Bullsharks. Pero no te hacen nada, es un mal... No te hacen nada. No te hacen nada. No te hacen nada. Es muy inteligente, no se quiere quedar a ver si te hacen o no te hacen. Yo me quedé nadando tranquilita con mi Freddy. Le dije, hola cosita linda. ¡Ay, qué cosita tan linda! ¡Linda! ¿Te quedaste quieta o te moviste? No, me quedé quieta nadando y nada más subí y le dije a él tiburón y no había terminado de decirle tiburón cuando él corrió literalmente sobre el agua hasta el dinghy, se montó en el barquito y sí le dijo al capitán del dinghy que me fuera a buscar. Pero me dejó 20 minutos. No, eran 30 segundos. Mira, estamos al ladito, mira, estamos así, 20 pies de separación. Ella está, dice, 10 pies, 10 pies abajo de ella que había un tiburón y lo vi. Era como de 10 pies, era un Bullshark. Y yo, mi peor animal para ver es un tiburón, entonces me estoy haciendo mis pinos pantalones y salgo al dinghy con mi... My little cousin, no sé cómo decirlo en español. Sí, mi primito. Mi primo, salí para el dinghy porque tiene como 7 años. Los montamos en el dinghy, le dije al capitán que maneje para ella y llegó en 30 segundos, pero ni fue 2 minutos. Te vine a rescatar así, sin nada. Pero los tiburones son lindos. ¿Y no te impactaste que no había sangre y que estaba viva ella? Sí. Como sabe que es mi heredero, él está viendo decir el tiburón me muerde y cobra la herencia. Pero no sabe nada todavía en menor de edad. Lo que va a cobrar es un bollón de problemas y unas goleadoras. ¿Cómo crees, hombre? Un poco de niñas con pelotas ahí. Es que es lo que va a encontrar ese pobre muchacho. Girls with balls. Sí, girls with balls y se ríe con el girls with balls. Bueno, Montserrat es una supporter de girls with balls. Es que si te pones a ver si, it sounds weird, girls with balls, they can use a miniskirt because the balls will come out, they will look horrible. Yeah, no, pero we're not talking about the cheesy balls. Ok. We're talking about, mira, girls with balls es una metáfora. Sí, yo sé. O lo que yo sé, pero le estoy diciendo a tu sobrino. Ah, no, porque el machista, balls can only be half by him. Él es el único, pero él ve un tiburón y corre. Las balls se le ponen así como si fueran unas racings. Ok. Así. Se arrugan. Sí, suele suceder. Es que nosotros las tenemos, pero adentro no se ven. También se nos arrugan. Pero, pero eso es el... Y que, bueno, después le parás a la mierda, y le empiezas a contar de todas las historias que ha vivido aquí conmigo tres meses. Y un día vamos a hacer un live él y yo juntos a ver para que le cuentes todo lo que ha vivido. Sí, mira lo que me hiciste a mi pelo también. Cuánto es la historia. Mira el pelo, se lo corté. Esto no era... Bueno, estaba, esto después de tres meses. Enseñale lo que enseñaste. Tenía el pelo que no podía ver y yo le dije, no te estaban fluyendo los pensamientos, Enrique. Estás ahí todo el día jugando en Fortnite en la computadora. 16 horas del día pasas en... No, I was going to Magic Shadows and stuff. Bueno, y el pelo así, uh, parecía así como un casco de rulo. Lindo su pelo. Le dije, córtate el pelo. Bueno, me di no pedir que le cortara el pelo. Monserrat, yo no le he cortado el pelo, sino a pichurris. No sé. Te quedó bien. No se ve mal. No, se me... Pero no como se pasó. Se me fueron unos manchones. Y se voltea y me dice, hey you, you fucking bitch. Lloraba como por tres días. Y yo, bueno, estamos en cuarentena, nadie te va a ver. Y me había un corte radical, pareces un ruso. Le cambió la personalidad. Un ruso sin pelo entre el lado de la cabeza. Bueno, y que, como dice, eso te crece. Eso no va a ser el fin del mundo. Menos mal que no te cortó otra cosa. Cuidado. La lengua, le voy a cortar porque es muy contentón el muchachito este. No, vale, es un divino. De verdad que muy contenta. Cuéntale, te cociné a ti. Me enseñaste, te cocinaste. Y me enseñó a cocinar pollo. Me enseñó a limpiar mi ropa y todo eso. Y ya aprendiste bien. Mira, ves, ya tienes algo más que ofrecer. Ya vas a tener a muchas chicas aquí que van a querer contigo. Ojalá, déjame saber. Elisán. ¿Ves? Sí, entre más lindo eres y más servicial y haces más cosas, pues más chicas van a estar muertas por ti. ¿Viste? I'll take your notes. Viste, viste, viste. Take your notes. Monse, yo creo que tú compartes tanto con todos nosotros y con toda la audiencia. ¿Hay algo que nosotros no sabemos de ti que nos puede sorprender? Ay, güey, ahora sí que a lo mejor sabes tú. No, ¿qué? ¿Qué no saben de mí? Ay, no, es que últimamente, bueno, siempre he sido muy transparente. Todo digo, todo comparto. Sí. Si puedes hacer cualquier animal en el mundo, ¿cuál animal la escogería y por qué? Ay. Hay muchos que escogerían. Escogería ser un águila para poder volar y ver qué se siente. Pero la verdad me gustan los caballos. Si es que estoy libre. Mi mamá antes montaba caballo profesionalmente en Colombia, pero se cayó mucho ese, no sé cómo decirlo, pero la espalda no la tiene bien. Sí, pobre. No se le daba eso al caballo. Ya sé, qué horror. Mira, vamos a reírnos aquí, vamos a hacer una actividad que te voy a ver qué tal. Vamos a probar esas reacciones tuyas. ¿Has hecho TikTok? No, hay muy poquitos. Estoy bien mesa, no le sé hacer bien. No bailas, tú no bailas. Necesito a tu sobrito que me enseñe. Nos tienes que enseñar, él es el rey del TikTok aquí. Ah, yo no le hago eso. Mira, vamos a jugar, vamos a hacer una actividad aquí. ¿Te parece si hacemos el gender swap? Ah, el gender swap. Ah, ya, el que parece el hombre, sí. ¿A poco se mueve? Aquí en el live. Espérate, sí, yo te lo voy a enseñar. Dame un minuto que... No, aquí está. Ok. All right. ¿Shall we start? Sí. ¿Este quién es? No tengo idea quién es. ¡Querida! Juan Gabriel. ¡Ay, el guanga! ¿Qué tal parece Selena Gomez? Sí, pero ¿quién es? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí se parece a Selena, ¿eh? ¡Guau! Sí, muchísimo, ¿no? ¡Guau! Mira, ¿y esta? No tengo idea. ¿Quién será? ¿Quién? Mira, Diego de Perito. ¡No idea! ¡No! Pero se llama así como Yaya. ¿Es Yaya? ¡Claro! Mira, por el cuerpo dije, puede ser. Pero no veo bien, no veo bien, pero bueno. Ok, Yaya. Espérate. ¿Este? No sé. ¿Me escuchan? ¿Risby? Luis Miguel. ¡Talía! ¡Es Talía! Sí, mírala. Ah, es cierto, sí. ¿Está bueno este Gender Swap? Estoy muy mala para el Gender Swap. Tú estás malísima. A ver si ganas aquí a ver con una última. ¡Chayanne! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Belinda! Oye, estás malísima con el Gender Swap. ¡Belinda! 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 ¡Mira, este es el perrito de mi hermano! ¡Este era el mejor amigo de la chula! ¡Ven, que está desesperado por saludos a todos! ¡Ven, Risby! ¡Ven! ¡Ven, Risby! ¡Míralo! ¡Este es Risby! ¡Ah! ¡Risby, saluda a la tía! 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 ¡Ven, Charlie, ven! ¡Ah, lo escuchó! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Yo la trae y vinieron! ¡A ver, ven! ¡Ves! ¡Ves! ¡Está Charlie! ¡Ay, mira qué cosura! ¡Es un coque! ¡Sí! ¡Es de Yaya, Charlie! ¡Muy bella! ¡Dile, hola! ¿Cómo se llama? ¡Hola, dile! ¡Uy, sí! ¡Hola! Bueno, vamos a cruzar los dedos para que te ganes esa lotería. ¡Anda! Y vamos a jugarla. ¡Va! Hoy juega el 69. Si la gano yo, comparto la lotería contigo y hacemos el albergue. ¡Va, órale! Si la gano yo también. El albergue, el albergue, el pod, el Monse Egla, la Monse... ¡Nadale! ¡Pichurris! 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 El pichurri. ¡Pichurris! ¡Pichurris! ¡Te adoro, Monse! Igual, es un placer siempre hablar contigo. Me has hecho reír muchísimo. Únete a nuestro challenge con esa sonrisota para que podamos, pues, multiplicar ese positivismo. Gracias por tanto. Estás tan bella y... Igual, me urge probar esa línea de productos creamer. No te urgen, pero te mando. Va. Me encanta. Gracias. Te adoro. ¡Qué buena, qué linda! ¡Besos a Yaya! Gracias. Y espero que cuando se termine esto, darte un abrazo gigante en persona. Si Dios quiere, sí, ya verás. Muy pronto. Amén. ¡Muchos besitos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y todas! Gracias por estar aquí. ¡Bye! Sí, a todos. Mira, ahí está. Mira, Liliana Domínguez. ¡Ay, un besote, Liliana! Hace mucho que no la veo. En Nueva York fue la última vez que la vi, ya no la veo. No la he visto tampoco. Liliana creo que está en Texas, en Austin. Ah, pues estamos acá en la vuelta. ¿Ya? ¿Estamos en la vuelta? Estoy perfecta. ¿Será yo que me voy en carro hasta Austin? ¡Ándale! Hacemos reunión. ¿Sí? I'll try my best. Vale, Robelia. Gracias a todos por acompañarnos en Stagland Friends. Gracias, Monse. Gracias, Tati. Bye.